tranquila y mi gente agarran un aguacate del tamaño que sea y fresa y hacen una rica batida miren ahí con esas dos combinaciones fresa y aguacate tranquila y mi gente va a ser una una batida de fresa de aguacate ahí tengo leche de carne, tengo fresa, tengo aguacate, tengo canela en pork, tengo vanilla negra, tengo hielo y aquí tengo azúcar y ahí tengo esa licuadora para hacer esa rica batida de fresa y aguacate tranquila y mi gente miren es una batida de fresa y aguacate entren a youtube busquen las recetas, busquen cocinando consigo y llamar, hagan comentarios y suscribanse al canal y vean paso a paso como yo hice esa batida de fresa y aguacate ay con un pan con mantequilla y con queso, una delicia deliciosa y